¿Tienes móvil? Ilumina, ilumina este momento, este momento tiene que saberse. ¿Tenéis que verlo de fotos? Por favor, subirlos, subirlos a la red. ¡Converte con todo! ¡Ahora te va a darme! ¡Te va a darme! Tu padre ha inventado un buscador de fotos. El buscador no estaba pensado para provocar suicidios. Hemos chantajeado al dueño de la foto. ¡Párate, es un engaño! ¡Y quiero que lo sepa todo el mundo! ¿Tienes que no lo sabes? Hasta ahora podían ver lo que mirábamos por internet. Ahora pueden ver todo aquello de lo que nos arrepentimos. O lo que no somos. La gente lo cuelga todo. ¡Sube su vida a la nube! ¡La nube es tu, joder! Vamos a comprar Facebook. ¿Dónde están? Pues él me ha perdido en su primer día. ¿Quieres ahí? ¡Tiene una, la voy a disparar! La privacidad ya no existe, Evad. Y una imagen sale más que mil palabras. ¡Gracias!